Hasta las 6 de la tarde, ADN Vamos a aprovechar al máximo la hora de programa que tenemos en la presente jornada porque a las 7 y 5, 7 y 10 le vamos a estar entregando el aire de la radio El partido arranca a las 7 A las 7 arranca el partido A las 7 puntual A las 7 puntual, bueno unos minutitos antes, unos segunditos antes le vamos a estar entregando, le vamos a estar dando el pase a la gente de Rivadavia para el partido de River contra un equipo No sé, ¿contra quién? River juega contra San Pablo en Brasil Contra San Pablo, bueno, ¿en qué lugar? ¿Ahí en San Pablo? En Brasil, sí O en algún lugar, en Uruguayana por ejemplo, ¿no? No, no, juega en San Pablo ¿En San Pablo? Bueno ¡Bienvenido a la Argentina, Cristian Perdomo! Bienvenido, el regreso más esperado al aire de la radiofonía local o regional es el de Cristian, quien está aquí nuevamente compartiendo el aire, el estudio, el agua y todas las cosas que compartimos aquí en este programa durante esta horita que vamos a tener hasta el arranque del partido Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien, muy bien, ahora muy bien Después de seis días de aislamiento Sí, sí, sí Estricto Y bueno, por fin pude salir Salir Bueno Porque bueno, me hicieron el hisopado porque tenía síntomas compatibles Exactamente, pero sin haber estado No, no tuve contacto Contacto con nadie No, no, por lo menos que yo sepa Claro, claro Viste, hoy no se sabe Por ahí te lo podés agarrar en el supermercado Tocando alguna tecla del cajero automático Claro, sí, esa es una posibilidad Abriéndole la puerta a una chica Qué antigüedad, ¿no? Tomando un remis, no se sabe Sí, 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 de cualquier manera Pero bueno, seis días, che Seis días Seis días Demoró el resultado Seis días, claro, exactamente Seis días que podrían haber sido menos Si el ritmo de respuesta que está dando el Ministerio de Salud de la provincia Fuera mayor, pero bueno, están saturadísimos Y hoy por hoy están demorando entre cinco y siete días Para dar la respuesta a un hisopado Hoy llegaron, sí, hoy llegaron varios Bueno, ayer habían llegado 14 muestras Que todas fueron descartadas Yo dije, acá llegó la mía Claro, y ayer dijiste, vamos, todavía No había venido No, tenés que esperar un día más Hoy llegaron Y hubo cinco positivos hoy, ¿eh? Cinco positivos, exactamente Hoy hubo cinco positivos, que es mucho Es mucho, es mucho Pero, a ver, tenés que tener en cuenta Y eso es lo que yo venía diciendo justamente todos estos días Tenés que tener en cuenta cuántas muestras Cuántos resultados llegan por día El otro día hubo un positivo Pero creo que habían llegado cinco o seis muestras Hoy llegaron 21 muestras 21 muestras Y de las 21 muestras, cinco fueron positivos ¿No? Y 16 obviamente descartados El promedio sigue siendo el mismo Un 25% más o menos de las muestras que llegan A veces es menos A veces es menos Se trata de positivos Estuve practicando, ya estaba practicando Estaba practicando El tema De los negros con el ataúd Así que bueno, como lo estuve practicando Lo traje ¿Para qué estuviste practicando? A ver si me sale, ¿eh? No, 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 no No te puedo creer No te puedo creer Que en esto Ni siquiera puedo decir que en esto Invertiste tu tiempo Porque no puedo considerarlo como una inversión Del tiempo en que estuviste aislado En haber practicado con la flauta Porque Ay, qué dolor Porque si vos me dijeras Si vos me dijeras que esto que estamos escuchando Es el resultado Es el resultado de la práctica Es el resultado de los ensayos Que estuviste realizando durante varios días Yo te entendería Yo compartiría con vos Esto De la mejor manera Pero esto Yo cumplo con la gente La gente La gente no está pidiendo La gente no pide esto La gente En todo caso La gente que pide esto La gente que tiene algún tipo de trastorno Algún tipo de De deficiencia cognitiva Porque no puede ser Porque no puede ser Que realmente la gente pida esto Mirá, justamente el primer mensaje Decía Merecemos un solo de flauta Para darle la bienvenida a Cristian Y bueno No, no, no Ahí cumplimos con esto, gente No, 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 no Así que bueno Ah, y con respecto al hisopado ¿Quieren saber la verdad Acerca del hisopado? Duele, no duele ¿Cómo es? Dale, dale Contanos En primera persona En primera persona Cristian Perdomo Te cuenta ¿Cuánto duele O no duele O cuánto molesta O no molesta Un hisopado Para toma de muestra Por posible casos sospechosos Llegás al hospital A esa carpa ¿No? La carpa del COVID La carpa del COVID Con silobolsas De color negro Horrible Y dentro de esa carpa Hay sillas Que buena clande Que se puede armar Ahí adentro ¿No? Porque es un espacio amplio Amplio, amplio Hay sillas Sillas separadas Metro, metro y medio Una de otra Ajá Como para que Se mantenga la distancia Claro Y ahí Escuchás Conversaciones como Sí, yo estuve con uno Que tenía síntomas Es más Dio positivo Y yo estuve No, tú sabes que Al dos días Estuve re mal Y al tercer día Al tercer día Perdí el gusto Mal Y uno contestaba Con una tos Y el otro Le contestaba Con otra tos Y se tapaban Yo me fui para afuera Y bueno Y como Yo fui uno de los últimos En rellenar la ficha Para el hisopado Porque tenía que rellenar Una ficha De haber consentimiento Ajá Fui uno de los últimos En la ficha En la que das La autorización Para que Para que te hisopen Ajá Y das algunos datos Si tuviste contacto estrecho Sí Si tenés enfermedades de base ¿De qué cuadro sos? Claro ¿A quién le ganaste? ¿Y cuántas copas tenés? ¿Cuántas copas tenés? Todo eso tenés que rellenar ¿No? Bueno La pregunta Cuando te preguntaron Si tenés enfermedades de base ¿No? ¿Dijiste algo? Sí Le dije hipertensión Hipertensión Ajá Sí Y Si vos sos remisero Por ejemplo Y te preguntan ¿Tenés enfermedades de base? Tenés que responder Si me enferman la gente Que está en la base Porque no me entienden bien Los mensajes Claro Eso no es Enfermedades de base Sí Base de la palma Base de la palma Bueno Como yo era uno de los últimos Estaba en la silla de espera ¿No? Sí Mientras la gente salía De hisopo Bajando una escalera Ajá La gente que bajaba De la escalera Ah el hisopo Te lo hacen arriba Sí Hay que subir a la escalera Bajaba llorando Quejándose Tosiendo Y vos ahí Dando arcadas ¿A dónde me estoy metiendo? Yo me voy Es con el Hisopo Sí Estoy Sí Sí Perdón Es con el mismo hisopo No No Confirmado que no No Viste Como 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 Toda esta cuestión De la falta de presupuesto Claro Viste Creo que no Por ahí usaban una partecita De un lado Hisopaban a uno Y del otro lado Hisopaban a otro Claro No Dice Le fueron a hacer el hisopo O viste El mismo hisopo Con dos puntas Viste No Y le dijeron a Cristian Mirá Te pasamos el contacto De estas dos personas Son los dos que vinieron Antes que vos Este Tenerlos a mano Tenerlos en cuenta Porque ustedes Usamos el mismo hisopo O viste Como en el sanatorio De la unción Que te piden Que lleves La Que te piden Que te piden Viste Cuando te van a poner Una vacuna Una inyectable Más que una vacuna Una inyectable Tenés que llevar Viste La jeringa La aguja Obviamente Lo que te vas a inyectar Y aparte Tenés que pagar Aparte Justamente a la enfermera Esto todo tenés que llevar Lo único que Eso me pasó En el sanatorio De la unción De doctor Curretti Bueno Llegó el momento Del hisopado Yo ya venía Con ideas De que el hisopado Era feo Lo peor del COVID Es el hisopado Y bueno Y viendo la gente Que bajaba así De esa forma Fui con todo El miedo del mundo Pero A pesar de eso Yo me las aguanto O sea No soy de quejarme A la hora de Internamente Con mucho cagazo Pero no Yo no me iba Iba a presentar Queja ninguna Son dos hisopos Tienen alrededor De 15 centímetros Más o menos Y uno Va en la garganta Hasta el fondo De la garganta En términos De intrusión Dentro De tu organismo En las fosas nasales Y en la garganta Digamos que este hisopo Es el mandingo Del COVID Si Si bien nos quedamos cortos Con 15 centímetros Pero es algo Más o menos así El primer hisopo Va en la garganta Hasta el fondo Te hace dar arcadas A mi no me hizo nada Ajá No sé por qué A mi no me hizo nada Y quizás tenés la garganta Adaptada A meterte cosas grandes Sí puede ser Alimentos Obviamente estoy diciendo Te he acostumbrado Y Dijo si querés Podés dar arcadas No le dije No me hizo nada No pero Pero dale Animate Están todas Unas convulsiones Dale Y tenía un sándwich En la otra mano Está todo bien Y el otro si Me preparaba Mentalmente ya Para el de la nariz Porque va hasta el fondo Te toca la nuca Prácticamente Y yo esperaba el dolor Más inimaginable Que hayas sentido En mi vida Y vos sabés que no duele No duele nada No raspa Pero es una sensación De intrusión Es una sensación De sentir algo Que te está Se te está metiendo Por ahí No es agradable No es agradable Ah mira No es agradable Para nada ¿No lo has visto? No, no No es agradable No es una cosa Uh, qué ganas De ser muy hisopado Que tengo Claro Pero no duele Así que tranquilidad No duele No duele Si lloras un rato Porque es como que Te toca el lagrimal No sé Sí Pero queda como Así viste Como cuando Estás con ganas De estornudar Ajá Bueno así quedas Como por 10-15 minutos ¿Llegas a estornudar? Sí Puede ser que sí Yo no me acuerdo Pero queda así Con los ojos llorosos ¿Te hablan Mientras te hacen el hisopo Para distraerte Viste como a veces Esta de los gurisitos Sí, te va diciendo Le habla a la enfermera El enfermero Para que no le dé miedo La Había sido No le duele No esté más atento A la inyección Había sido que las fosas No es un espejo de otro Escuchá ¿Cómo? Ah, las fosas nasales No es lo mismo No, porque me metió en uno Y no entró Y dijo Ah, sí, pasa En uno no entra En otro sí Entonces tiene que probar No en todas las personas Es igual Ah, primero te la metieron por un lado Y como no entró bien Te la metieron por otro Te lo metieron por otro No en todas las personas Es igual ¿Vos sabías eso? No, no sabía Yo sé que me lo había dicho Me lo había dicho mi mujer Mi esposa Ajá Que ella es muy conocedora De De todo esto Porque mayormente es ella La que ha llevado siempre La nena a la pediatra Claro Y me había dicho una vez De esto De cuando vas a sacar Viste La cosa asquerosa Lo moco Viste Siempre Me decía Tenés que hacer Primero con una Viste Te tapás uno de los orificios Sacá Y después con el otro Porque si no Se te queda acá en el medio Yo pensaba que era un invento De ella Pero ahora que Cristian Me dice Esto Empiezo a pensar Que claro Que es como que Hay como una diferenciación Entre Yo pensaba que todo Iba a un mismo lugar Digamos Todos eran dos conductos Que No Evidentemente no Bueno Me llamaron del hospital Para informarme esto Que había dado negativo ¿Quién te llamó? Fernanda Laloz Decime que te llamó Fernanda Laloz Silvia Silvana Laloz Silvana Laloz ¿Te pidió el voto Para el 2023? Fernanda No No porque La llamó Silvana Laloz Ah y una cosa Para destacar Del hospital Que a pesar de todo El quilombo que tienen Porque va todo el día Todos los días Gente hizo parce Veinte, treinta y todo el día Teniendo estas dolencias Y tienen la carpa Y parece que todo es precario Te mandan mensajes De whatsapp Te preguntan ¿Cómo estás? ¿Todos los días? ¿Necesitas que te subimos algo? No No tanto Pero si necesitas algo Si ¿Cómo te sentís? Que bueno Te recordamos que te Que te mantengas guardado Ah que bien Te van siguiendo de verdad Mirá que bien No es que te tiran ahí Y nada Que bien Eso es muy destacable Es bueno Es interesante que lo mencione No, no, no Disfrazan Disfrazan de interés El control Es como la Como la La telefonía celular Que te hace creer Que te está brindando Mayor comunicación Mayor entretenimiento Y en realidad Lo que está haciendo Es controlar tu mente En realidad Lo que están haciendo Es controlar tu mente Bueno y me pidió la lista De los que había tenido Contrato estrecho Pero yo hasta el no saber El resultado No la hice Claro No la hice Pasaselas ahora Para joderle la vida A alguien Che bueno Antes de seguir Con todo esto Quiero decirles que En instantes Nada más Como tenemos Poquito tiempo Como tenemos poquito tiempo En instantes Se viene un momento Muy particular Del programa Porque bueno Tenemos una hora Tenemos que meter Un poco de humor Como es característica De este programa Y obviamente Que tenemos que poner Que tenemos que emitir Los auspicios De ADN Ni más ni menos Así que no se pierda En instantes Nada más Viene El espacio Que hemos dado En llamar Ya está entrenando 40 personajes 40 chistes 40 auspicios Ahí va 40 personajes Y nos quedamos cortos Porque nuestro actor Ayer empezamos Vamos a hacer la cuenta Supera holgadamente La interpretación De 50 personajes Hoy tenemos De hecho Hoy van a salir Más de 40 Pero en un ratito Se viene el espacio El bloque 40 personajes 40 auspicios 40 chistes Estoy haciendo ejercicio De respiración A la sieta arranca el partido De River En el entretiempo Se viene el sorteo Del bingo Exactamente Del bingo Instituciones solidarias Así que atentos Vamos a estar nosotros También va a estar La conducción de pulpo Va a estar conduciendo Joe Gordetti El sorteo Del bingo Solidario Del Club Santa Rosa El Club Tiro Federal Así que Instituciones solidarias Y su bingo El gran sorteo Ah Una cosita más Que aclarar Respecto a esto Los cartones Que nosotros Estuvimos regalando Estos días Participan recién Para el próximo sorteo Digo porque Para el jueves que viene Ahí recién Van a participar Y después les debo Bueno el tema De los montos Y bueno por todo Lo que participan Porque este Este es el bingo Que Como se dice esto Terna Quintina Bueno todas esas cosas Cartón lleno Línea Cada una de esas cosas Tiene línea Tiene su premio También así que hay que Estar muy Muy atentos Porque se viene El primer sorteo Del bingo De instituciones solidarias De Chajari Muy bien Hola chicos Buenas tardes Hola que tal Gracias amiguitos Que placer Volver a escucharlo A Cristian Con su flauta No te puedo creer Me gustaría volver A escuchar Que una vez Yo le pedí Pero que si llega Acá te hincha la pelota O sea que El famoso tema De la música De El Padrino Que de levantar Los muertos Bueno muchas gracias A la gente que se comunica Pero hoy no hay tiempo Lamentablemente No 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 Y aparte la del Padrino Creo que ya la hiciste O no Si En algún momento Si ya salió Si si Puede ser igual Hace cuantos años A Vilma Palma Le piden la pachanga No pasa nada Hace 30 Hace 30 años Ricky Maravilla Es que tendrá el petiso Claro Si Si no las canciones La granja es enorme Si A Ricky Maravilla Ya le piden Bueno así que En instantes nada más Se viene Para 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 Vos me estás diciendo Que va a ser 40 personajes Te estoy diciendo Que va a ser 40 personajes Pero este tipo Es un grosso Este tipo es re grosso Es re grosso Por eso está lleno de plata Por eso Por eso Nada en la abundancia O nada Directamente Nada 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 Bueno eso sale en instantes Nada más Algo más que quieras contar Como fueron todos estos días De 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 encierro De soledad Ahora falta determinar Que tengo Como Ahora falta determinar Que tengo Porque algo tengo No tengo COVID ¿Qué síntomas tuviste? Porque dijiste Síntomas asociados Dolor de garganta Pero ahora ya está mejor Ahora sí Sí, sí Pero este Tuve dolor de garganta Me raspaba la garganta Todavía me raspa Eh No será un falso Falso Negativo Negativo La puta que te parió Andate Bueno igualmente Está acá dentro De una burbuja Cristian Si está separado Claro El dolor de cuerpo Como los seguidores Del kirchnerismo Obviamente Dolor de cuerpo Bueno Muy intenso Como este perreo Ajá El Jueve Miércoles, jueves y viernes Cansancio 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 Y mucho dolor de cabeza ¿Sabés lo que dijo? ¿Sabés quién dijo eso? Que lo escuché en el programa Santiago del Moro ¿Quién? Eh Katy Fulop ¿Qué tenías eso? No Ella pasó por Por el COVID La mayoría ahí Del equipo De De ¿Cómo se llama El programa Bueno De Moro Del Moro El club del Moro El club del Moro Pero no perdí Ni el olfato Ni tuve fiebre Y ellos ¿Falta de apetito? Bueno De Moro tuvo ¿Tuviste falta de apetito? No comí directamente Prácticamente Jueves y viernes Ah Y Katy Fulop Dijo eso Que dijiste vos Del cansancio Del cuerpo Que pensaba Que no iba a poder Entrenar más chicos Claro Para colmo Este Quién La hija La que está Con Dybala También habían tenido Sí Sí Se venía con el miedo Ese Creo que estaban En Italia Estaban en Italia Y bueno Es eso Nada más Nada O sea No sé si es para festejar O no Porque Si en todo caso Se hubiese tenido Bueno ya la pasé La enfermedad Ya está Yo estaba pensando Viste Que a la gente Que pasa bien Digamos Que pasa Que zafa Que transita El virus Y que Que se recupera El hospital Tendría que darle Algún diploma O algo Viste Y una foto Una condecoración Que te entregue Fernanda Laloz Y te dice Yo pasé por el COVID Viste Claro Claro Este Bueno Entonces no tuviste No te podemos considerar Como un inmune Todavía lo podés Lo podés agarrar Y obviamente No podés donar plasma Todavía no No podés donar plasma Bueno ¿Cómo estamos? ¿Estamos listos? Y ya estamos Y 26 Ya estamos Y 26 No pará Damos un minutito Vale Damos un minutito Más Vale Bueno 1550 1062 Para mandar mensajes O audios Que seguramente No leeremos O no escucharemos Porque el programa De hoy Es sumamente corto No, si Vamos a compartir Este de Carmen Por ejemplo Que dice Hola chicos Quiero saber A qué hora Pude retirar la picada Hoy Fui No me atendió Nadie Ah Bueno Carmen Le paso el número Se comunica con esta persona No, yo le pasé Yo le pasé La dirección y todo Pero así Le pasé la dirección Bueno, que le mande un mensaje Y coordine con Lo que no le pasé Fue el número Lo que no le pasé Fue el número Pero bueno Claro En un ratito se lo vamos a A pasar Bueno 15501062 Es el número de teléfono En un instante Nada más Se viene 40 personajes 40 auspicios 40 chistes Está buscando agua No es fácil No es sencillo Este Para Para este Para este momento Del Del programa Lo hemos recuperado Mañana el programa sale De manera normal Mañana viernes Este Se 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 va Y con Los sorteos De todos De todos Los viernes Bueno Bueno A ver Que más Ah Feliz día A todos los profesores Feliz día Muy feliz día A todos los profesores Estamos a través de Facebook De Facebook Live A través de Facebook Live Estamos Con La Transmisión Para que ustedes Nos puedan Nos puedan ver Ahí estamos Estamos Saludamos a toda la gente Se sale más gordo De este lado Si Por eso yo estoy feliz De estar acá Claro Bueno Está bien A ver Bueno Se puede aumentar un poquito El El sueldo El Ah Aparece Estaba Con el coso El pote equivocado Claro Ahí está Voy a escuchar un poquito mejor Y volver un poco más sordo De lo que estoy Claro Bueno Cortina de Humor Cortina De Chistes Y Así Como quien no quiere la cosa Así funciona la garganta Como quien no quiere la cosa Vos vas con los chivos Vamos Vamos con los chivos Con Cristian Y con la presentación De los personajes Señoras y señores Subir la música Vamos 40 personajes Vamos 40 auspicios 40 chistes Couches de combustible O de premios Del spot próximo a abrir Y quien abre el juego Y quien abre el juego Aquí es el topo Sicio Ay si El humor del topo Sicio Bienvenido topo en Argentina El humor del topo Sicio Ay papá 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 A cual A cual de tus hijos A cual de tus hijos Vos querés más Ay si hijo A los tres por igual Nene Ay papá Pero somos cuatro Somos cuatro papá Y no El traulito no cuenta Vamos Metalurlicar y el gaso Tanques de agua Canaletas Cenefas Tinglados Estructuras para casas Portones Rejas Pedí tu presupuesto Al 40 95 94 O en avenida Visa Libertad 14 10 Casi 25 de mayo Presentando En este super show Del chiste con 40 personajes Al payaso Puflito Pero que bueno Si Que bueno de estar acá Bueno Les cuento así rapidito Esto pasaba Esto pasaba en un lugar Donde estaban anotando gente Anotando gente Estaban anotando gente Si Entonces viene Pasa uno Nombre Scioli Completo Y no La puta madre Vamos La presentación de la limpieza Todo en productos de limpieza Sueltos para el hogar Y la industria Sabones Suavizantes Desodorantes Para pisos Trapos Y tiene La línea De aromatizantes Zafirus La limpieza En estrada 3370 Impresionante Impresionante El ingeniero Moñano El verdadero titular De obras y servicios públicos Vamos Vamos todavía Le cuento un chistecito Antes de irme A ver los frentes de obra Que tenemos Vamos Dice así Hola Hola Dice 911 911 Tengo una bomba Tengo una bomba ¿Qué hago? Bueno Tranquilo Dice sí señor ¿De qué color? ¿De qué color? ¿Son los cables huesos? Y bueno Pará Te cuento Bueno Uno es cobalto claro Y el otro es carmesí intenso Ah no Pero déjese joder Te voy a llamar Y por maricón ¡Culeado! Acuérdense Agenden este número El 40042 El número de Whatsapp De Remises José Remises José Que ahora tiene estos horarios De lunes a jueves De 5 a 22 horas De viernes Los bienes Sábado de 5 a 24 horas Y los domingos De 7 a 22 horas Y desde México Llega Chabelo Pues claro Pues claro que sí Mi carnalito ¿Cómo están mis chimpasas? ¿Chimpayates? ¿Sabes una cosa? Sí Chabelo Bueno Voy con el chistecito Bueno ¿Sabes una cosa carnal? Mi padre Mi padre Mi padre Era un buen buzo Hasta que los tiburones Le comieron los dos brazos Ay no Pues ándale Ándale Chinga tu madre Y ahora Cuéntame Carnal Y ahora ya no es más buza Ya no es más buza Pues no mano Ahora es chaleco ¿Sabes quién volvió? ¿Quién volvió Cristian? La OMA Patio de Comidas En las Termas de Chajarí Una propuesta Con comidas rápidas Platos elaborados El mejor lugar Para salir a disfrutar De una comida Dar una vuelta Por el complejo termal Vamos Perla A la OMA Ay bueno Si vos me invitás Yo voy Está abierto ahora Hoy abre A las 7 de la tarde Exactamente Entonces si vos me invitás Yo voy Pero bueno Si voy Seguramente me voy a estar contando Algún chistecito Como este A ver ¿Cómo es el chiste de Perla? Bueno Si dice que le dice Un muchacho Un muchacho le dice a la chica Bueno mirá Yo te cuento Que soy muy tímido Y vergonzoso Soy muy tímido Y vergonzoso Señorita Dice Y la chica le dice Pero pará loco Me está tocando una tita Ay Si pero con mucha vergüenza Y tímidez Mercado de dulces Un mundo de golosinas Y sabores Ventas por mayor y menor Mejoramos cualquier precio El mercado de dulces Tiene caramelos, chocolates Gomitas y muchos más Hacen presentes Con detalles Para fechas especiales Y queda En 3 de febrero 3 de febrero 38.40 Llega El alemán Que estuvo Que venía escondido En un camión Ya Y que se quedaba A vivir a Canchajaría Al final Y me gusta mucho Estar aquí Y poder contar Chiste grande Bueno O chiste pequeño En este caso Chiste pequeño Chiste pequeño Alemán El niño Uther Le pregunta a su padre Que estaba mirando Dark Dice Ya Es como emblema De ustedes ¿No? Ya Es más grande Que Hitler El niño Uther Pregunta a su padre Que estaba mirando Dark Dice Papá Papá O Papen Papen ¿En qué creen testigos? ¿En qué creen los testigos? ¿En qué creen los testigos? ¿En qué les vamos a atender, hijo? ¿En qué les vamos a atender? Si querés a tu familia Dale Citrus Si apresás a tus amigos Dale Citrus Si te interesa cuidarte vos Consumí Citrus Es bueno Es saludable Es rico Y fortalece tus defensas Y que nunca falte el Citrus En tu casa Es un mensaje de Federación del Citrus de Entre Ríos Y sí No va a ser la Federación Agraria Obviamente Señoras, señores Llega el Guise Versión 2010 Guise 2010 El Guise Versión 2010 Llega también en este show De 40 personajes Está para hablar Señor Pediriano Señor Pediriano Está para hablar Sí, está para hablar Papá, papá Sí, bueno Yo le conté el chiste Vengo del 2010 Papá, papá Me di cuenta Me di cuenta Que me gustan las chicas Y Ah, qué bien, hijo Qué bien Y cómo lo descubriste Y porque las grandes Las grandes me dejan ardiendo El asterisco El auspicio de vainilla y chocolate Insumos para pastelería Productos sueltos Dulce de leche Levadura fresca Cereales Crema de leche Manteca Chocolate Toda la innovación En moldes de pastelería Y asesoramiento profesional Obviamente En primero de mayo Entre Balón y Álvarez Con Darko Ahí está Vainilla y chocolate Y ahora llega el Guise del 2020 Tengo una pregunta El lingo ese que fui a buscar ayer ¿Cuándo sortea? Pero no tengo ni idea La semana que viene Listo Semana que viene Semana que viene Llega el Guise del 2020 Ahí está Vamos Gordo Esa Ahí estamos con el Guise del 2020 Esa El Guise más educado Tiene que decir No, más Más mal educado Más mal educado Más mal educado Sí, bueno Resulta que le digo al Gordo Viste Le comento Viste yo Le digo Gordo Ayer compré un libro Sobre bulimia Con los colegas Y me dice el Gordo Y qué tal Y bueno Qué qué Lo devolví Vamos Servir Net Internet de máxima velocidad 40 personajes 40 auspicios 40 chistes En vivo Acá Único medio Internet de máxima velocidad Servir Net Sin adicionales en tu factura Sin sorpresas Sin costo de instalación 42 10 86 O 47 10 58 Servir Net Y llega Llega Aquí Llegan los chinos Llegan los chinos En primera estancia En primer término Llega el chino Wontanlit Tenemos ya 4 personajes De chinos No sé más o menos Cuántos Cuántos chinos son Wontanlit Cómo le va Qué dice Mucho gusto de estar aquí Presente Gracias por venir Gracias por participar Llega el chino número 2 Wontanlit Y tú Quito muy grande Mucho gusto de estar aquí Toma mate Toma Volvió el tommate Toma Cereza Toma mucho Para ayudar Juro Para el sorteo La chica le pregunta al novio, mi amor, mi amor, sé sincero conmigo, ¿tenés otra? ¿tenés otra? No, mi vida, le meto la misma a todas. No, no, no. El doctor Agustín Carota presenta al chino número 3. El doctor Agustín Carota, matrícula profesional 12.438, especialista en diagnóstico por imágenes. Agustín Carota, atiende en Pablo Estampa, 32.50. Ahí es Pablo Estampa, casi Siburu, presenta al chino número 3 que no tiene nombre. Yo he venido acá, yo vendo acá chino crónica, adentro chite. Es el chino de crónica. Acá yo vendo acá con la chite y que me da nada, ni con toda nada acá, por una torta frita de la chira, porque acá nada chino. No le da nada al chino. Un chino cuenta a uno chite y después sigue veniendo allá, porque no robe su promo caro. Sí, amigo, dice, amigo, cuento, amigo, amigo, ¿cuántos años tiene tu novia? Dice, y el amigo le dice, 48, 48. Eh, rojo, dice, podría ser tu madre, podría ser tu madre. Sí. Ah, dice, sí, pero era tuya, forro puto. Así es. En Barrio Lata Hablada, en Barrio Lata Hablada, ponle cumbia a fondo. En Barrio Lata Hablada, no hace falta un supermercado porque tiene a despensa latana, milarezas, hamburguesas, de carne y pollo, lácteos, pastas, golosinas, bebidas, cargas virtuales, frutería, verdulería. En Repeto 2870, despensa latana. En frecuencia, en frecuencia contamos el próximo chistecito, eh. Dice, además, bueno, es así, si lo contamos en frecuencia, el muchacho le dice a la novia, eh, mi amor, mi amor, hacerme un petizo, dice, eh. Mi amor, hacerme un petizo. Y la novia le dice, no, 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 sos loco, no, 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 sos loco. Dice, ya vas a bostezar, ya vas a bostezar. Estaban feas las pepas porque para las ganas que le pusieron para contestarme. No hay tiempo, colega, no hay tiempo. Estamos auspiciados por Sicureza, Seguridad, Higiene Industrial, en Belgrano 2290, Casi Martín Fiero, ropa y calzado de trabajo, elementos de protección personal, sinalización vial, guantas, fajas, guantes, fajas, lumbares, elementos para trabajo en altura, en Sicureza, en Belgrano 2290, y llega el enano Ponzoni. Si, si, para, si, porque no llego, no llego, no llego, no, Ponzoni. A ver, que alguien que lo suba ahí arriba de la silla. Ahí está, gracias, pulpo, gracias, me subió a la silla, me subió a la silla. Bueno, loco, resulta que llega un tipo al curso de manco, viste, llega un tipo al curso de manco, de esa hora, de esa hora. Este es el curso ese para los mancos. Sí, dice, por ahí, por ahí, por dónde, dice, por dónde, por ahí, por ahí, dice, pero por dónde, por dónde, por ahí, mirame las cejas, pedazo de pelotudo. Mar Soluciones Agropecuarias tiene para ustedes el dióxido de cloro para sanitizar ambientes. También productos Yara, AgriCom, Helm, Susbin, Picasso, AgriMarketing, Summit Agro, Mar Soluciones Agropecuarias. Queda en ruta 2, camino a Villa del Rosario, y está presentando este show de 40 personajes, 40 chistes, 40 auspicios. No, 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 no debe ser el celular. Debe ser la compañía. Ah, entonces, entonces, andate bien a la mierda de acá, boludo, que no dejas que me ande bien el celular. Estamos auspiciados por el Centro Mayorista Chajarí, que es representante de Naranpol, Naranpol, la gaseosa, una de las gaseosas más ricas y más rendidoras, porque te lleva 6 botellas de 3 litros cada una a 260 pesos, además promociones todas las semanas en el Centro Mayorista Chajarí, en Belgrano, casi primero de mayo. Llega el Dr. Curretti también, en este show de múltiples personajes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Bueno, es un placer poder venir a compartir de alguna manera el humor galeno junto a ustedes, aunque más sea con un solo chistecito, que dice más o menos así. Sí, quiero aclarar, sí, que esto, bueno, es un chiste, es un chiste para gente intelectual como un doctor. Y dice así, dice, hola, sí, ¿rotillería? ¿Rotillería? A ver, sí, le consulto, ¿qué promoción, qué tienen de promoción hoy? Y bueno, dice, hoy, señor, tenemos empanadas pi. ¿Empanadas pi? Empanadas pi, y bueno, dice, y bueno, ¿y cómo es la promo de empanadas pi? Y esto es muy fácil, dice, pague 3,14. Está llegando, está llegando Carlitos Trossi también, está bajándose del móvil para contar su chiste acá, con el hospicio de Samu Estilista. Todo lo que está bien a la hora de hablar de una renovación total de tu imagen, cortes, color, alisado, tratamientos, barbería, make-up, un salón para no volver a salir igual a como entraste. El 9 de julio, 31, 51, Samu Estilista. En efecto, sí, con toda la información, no en este caso del deporte motor, sino para contarles, para contarles un chiste y dedicárselo a toda la audiencia de la 9, 40, no, de Radio Show. Bueno, dice así, mamá, mamá, en la escuela me dicen flan, en la escuela me dicen flan, y vos qué hacés, hijo, y vos qué hacés, y me quedo en el molde. En segundos nada más, Jorge Lanata, con el auspicio de Jugos Exquisitrus, con sus presentaciones en jugo, agua saborizada y agua guará, los jugos exquisitrus que los podés encontrar en sus medidas de 500 centímetros cúbicos, un litro, los bidones familiares de 3 litros y 5 litros, en los sabores naranja, pomelo amarillo, frutilla, durazno, ananá, mandarina, granadina y multifrutal, y sabor citrus, aptos para diabéticos y celíaco. Jorge Lanata, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué hacés? Bueno, ¿qué hacés, boludo? ¿Cómo te va? Sí, bueno, vengo así a contarte un chistecito muy a la ligera. A ver. Bueno, ¿qué dicen, boludo? Bien, bien, bien. Escuchen este chiste que es, bueno, sí, es toda una metáfora, ¿sí? A ver. A ver, bueno, dice así, una chica le dice a la amiga, che, volví con mi ex, le dice, ¿no? Volví con mi ex. Ah, sí, el que te cagó, sí, bueno, dice que se arrepiente. ¿Vos qué opinás, le dice, no? Y bueno, si ser pelotuda te hace feliz, dale para adelante, dale para adelante. Genial, ¿no? Sí, loco, sí, genial. Ahora, les digo, sí, genial. Ahora, reemplacen la mina, reemplacen la mina que le habla a la amiga por un votante y el ex por el kirchnerismo. Ja, 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 boludo, nada, sí, boludo, dale. Dice, menos mal que el colectivo feminista del INADI en Chajarí es como Dennis, que no se lo ve hace años. No, no. Porque no entiendo cómo siguen al aire encima en este horario. Es como ATE, es como ATE Chajarí. Es como ATE. No existe. Ya llega el escribano Bergalotti con el auspicio de Parrilla Chimichurri. Una parada obligada en el kilómetro 296. Parrilla al paso, sándwich de vacío, bondeola, hamburguesas, chori, parrilla completa, matambre a la pizza, ensaladas, cervezas, vinos, café. En un ambiente agradable y promociones imperdibles. Chimichurri, Parrilla, Parrilla en el kilómetro 296. Parrilla, Parrilla, Parrilla. En el acceso a Federación. Atiende lunes a viernes de 18 a 0.30 horas y los sábados de 10 a 15 horas y 18 a 0.30 horas. Claro que sí. ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué tal qué dice? Claro. ¿Cómo le va, mi amigo? Usted sabe que el otro día, el otro día fui a la farmacia a comprar preservativo. Ajá. Y me atiende un muchachito, me atiende un muchachito y me dice, me dice, me atiende un muchachito, quiere decir, y le digo, buenas noches, jóvenes. Sí. ¿Tiene condones? Sí, señor, me dice, sí, señor. Tenemos texturado, clásico, saborizado. Y le digo yo, escúchame una cosa, ¿y con varilla no hay? Necesitás hacer un regalo, ya ha llegado Monchito, necesitas, ya ha estado Monchito acá, 40 personajes en vivo acá, único medio, necesitas hacer un regalo, regalá amistad, regalá un mate y si es de Pampa está la batería, mucho mejor, mates torpedos uruguayos, bocones, camioneros, mates imperiales, liquidación total de invierno, abrigos 30% menos, suéteres de hombre 20% menos y también descuentos, torres, bajón, remeras, camisas, chalecos, todos, Don Monchito, y el humor, el chiste también. Pero, barbaridad, como no, ¿cómo no le vamos a hacer chistecito, claro, así que siempre nosotros ya a la hora le metemos algún que otro chistecito, bueno, dice que usted sabe que dice que estaba, se le estaba muriendo la suegra, no, a este hombre, no, dice que le estaba muriendo la suegra y en su agonía la suegra no dice que la suegra mira para la ventana, dice la vieja y dice, es un lindo atardecer, es un lindo atardecer y el yerno que estaba ahí al lado muy serio, muy serio, le dije no se distraiga, se grita, no se distraiga, concentrado mirando el túnel, concentrado mirando el túnel, le dije, oh, barbaridad, linda, chico. Se está llegando el hermano Lorenzo Duván de la hermandad Chicuna, el turista, presentado por el turista en la terminal de Ómnibus, artículos regionales, regalería, bisutería, juguetería, accesorios, bazar y celulares en todas las marcas y modelos, además se va a tu teléfono usado y te lo toman como parte de pago, el turista en la terminal de Ómnibus de Chajarín por supuesto que si mis queridos hermanos gracias por este momento de humor gracias por este momento de alegría hay que reírse, hay que disfrutar hay que mirar las cosas del lado positivo hay que esperar también un rato más le decimos ahí a la oyente que está en la antesala de la radio que espere que ya vamos a terminar, vamos por el número veinticinco falta menos, falta menos como están mis queridos hermanos, bueno va mi chiste entonces, va mi chiste, y entonces lo voy a dedicar para que vea que no lo odio tanto se lo quiero dedicar al brujo Zacarías bueno mi historia dice así mi historia dice así, el niño le pregunta el niño le pregunta a su madre le pregunta, le dice mamá, mamá yo quiero saber, quiero saber como nacen los bebés como nacen los bebés pues la madre le contesta pues mira esto es así, dice papá y mamá le escribimos una carta a la cigüeña, le escribimos a la cigüeña muy lindo escúchame una cosa, quería madre y cuando yo voy a poder escribirle cuando yo voy a poder escribir a la cigüeña y bueno pues esto es muy sencillo dijo, pues cuando te crezca la virome claro se llega don Perero también con el auspicio de El Negro El Negro te llena la heladera con estas ofertas 5 kilos de asado 1270 pesos 3 kilos de muslo 300 pesos 10 kilos de muslo a 1000 pesos la caja de 15 kilos de muslo a 1490 pesos picada especial sin grasa 349 pesos la prepisa doble a 70 pesos en autoservicio El Negro el pan a 60 pesos y el queso cremoso de primera marca a 300 pesos El Negro presentando a don Perero claro que si como es ostia porco diablo porco diablo cortito nomas cortito las cosas cortito si bueno dice que dice que Fusi estaba como es dice que Fusi estaba cenando tranquilamente y le dice la mujer le dice la doña la gringa le dice escuchame una cosa Fusi y le dice viste que el cura que nos casó murió la semana pasada aplaude Fusi pero y de que te reís querido de que te estás riendo si te estoy diciendo que el cura que nos casó se murió es bueno le dice la garty el que las hace las paga manda 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 la hostia porco choto sacramento picadas express auspicia la señora de retamar picadas express en instagram lo pueden buscar como picadas chajarí si no los teléfonos 34 55 20 00 24 o 34 55 41 34 44 picadas criollas picadas clásicas también guarnición y la super hamburguesa de 2 kilos 2 kilos y pico enorme presentando la señora de retamar este show de 10 mil personajes ay si muriste como anda muriste como le va y bueno la verdad que bastante molesta porque al final hacerme venir a capa con un chistecito nomas bueno usted ayer dijo que si que iba a venir y si les dije pero bueno a mi me gusta quedar un rato más bueno pero descuento el chiste y me voy a ver y si porque dejé los gurises acá en la plaza ya les dije les dije en seguida nomas porque había algunos que estaban medio revoltosos en seguida les dije si se porta el más toquen no gurises toquen no no como resulta que resulta que me dice mi marido el otro día dice che negra vos me engañaría con otro bueno si dale cuando cree qué día esa, qué día esa señoras y señores, llega Emerson González con el auspicio de Cerca Siempre un plan ideal para padres jóvenes sabemos que contar con un médico inmediatamente es fundamental y más si nuestros hijos son pequeños Cerca Siempre es la posibilidad de poder llamar al doctor en cualquier momento por consultas al 422764 por consultas o presupuestos, comunicato al 422764 Siempre Emergencias Médicas en Facebook, siempre SRL desde los comienzos de ADN y aquí presente como siempre Emerson González de Paraguay el Capitán Tereré Capitán Tereré qué lindo que lo saquen del freezer por lo menos por un rato a uno por un rato aunque sea que lo saquen bueno el marido resulta que el marido moribundo le dice a su esposa amor dice amor cuando yo muera dice tira mis cenizas al mar por favor tira mis cenizas al mar y la mujer dice pero escuchame una cosa y eso por qué eso por qué si estamos acá en Bolivia dice no me la complique bueno pero yo creo dice que tiré mis cenizas al mar pero por qué dice por qué por qué batía mis cenizas al mar y porque tu mamá me dijo que cuando yo muera iba a bailar sobre mi tumba y yo quiero ver si la vieja de mierda se ahoga así como lo hemos tenido en algún momento en nuestra grisa de programación a Valdemar acá nos quedó se nos fue Valdemar nos quedó Voldemort con el auspicio o con este mensaje sabían ustedes que más del 80% de las interrupciones en el servicio eléctrico rural son causadas por interferencias de las cortinas forestales es obligación del frentista mantener las distancias reglamentarias si va a plantar podar o talar árboles en cercanías a líneas eléctricas asesórete asesórete no asesórete 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 en su cooperativa es un mensaje de la cooperativa eléctrica de Chajarí asesoreate asesoreate Voldemort Eli el que ya sabe que estoy aquí muy contento de mover a la Voldemort candidato candidato almirante no almirante como prefecto 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 almirante vamos rapidinho rapidinho la garota le dice a su amiga dice vos se sabe la garota le dice a su amiga vos se sabe vos se sabe que mi novio después de dos después de dos años después de dos años de noviazgo por fin me habló de matrimonio ah oh que bon oh que bon oh que bon dice su amiga ah eh escucha y que te dijo que te dijo eh que ten esposa y cuatro filhos ten esposa y cuatro filhos el que llega es una mezcla eh llega Luis Caprotti valiente una mezcla de Luis Caprotti con Diego valiente claro si chicos como les va como les va chicos Luis Caprotti valiente llega acá para contar un chiste con el auspicio del bono contribución de María auxiliadora que nos dicen que se reprogramó el sorteo y la modalidad de la rifa de la comisión pro templo de la parroquia María auxiliadora organizador de la rifa la fiesta patronal con su sorteo debió ser suspendido por razones públicas conocimiento del COVID se comunica que la misma vuelva a salir en circulación con nuevas fechas y modalidad de sorteos que se van a realizar el primer sorteo cuota al día el 19 de septiembre el sorteo pago contado 17 de octubre el sorteo segundo sorteo cuota al día el 21 de noviembre el sorteo final 19 de diciembre Luis Caprotti Valiente con esto es un gusto como les va les cuento un chistecito cortito les cuento un chistecito cortito dice papá dice che papá dice puedo usar el auto dice puedo usar el auto no, no podes sin mi supervisión no podes sin mi supervisión no podes uy perdón la puta madre por no tener tus superpoderes farmacia aberta auspicia a Pili que está llegando no vamos a llegar no vamos a llegar auspicia a Pili que está llegando podríamos hablar mucho del profesionalismo la calidad de la atención el asesoramiento o el buen servicio pero vamos a hablar de la atención en particular que te viendan ahora en Yrigoyen 2926 farmacia abierta que para ustedes está siempre abierta con una atención excelente con todos los medicamentos las líneas de perfumes de limpieza personal farmacia abierta presentando a Pili ahí está claro por supuesto que sí dale dale ahí está bueno y el tipo el tipo el tipo le dice al amigo el tipo le dice al amigo ahí está el tipo le dice al amigo che dice cada vez que cada vez que te veo está más gordo cada vez que te veo está más gordo entonces dejá de mirarme dejá de mirarme entonces que si no la dieta no me funciona ya llega llegan los personajes de los simpson están llegando los personajes de los simpson con el auspicio de la casa del semieje todo en suspensión dirección y transmisión suspensión deportiva para vehículos tuning rótulas homocinéticas crema ceras bujes en san antonio y uruguay en san antonio y uruguay ahí está la casa del samieje no la casa del semieje homero si soy homero simpson y vengo aquí a contar un pequeño chistecito un señor un señor está en una santería de springfield y pregunta señor señor cuánto cuesta esa cruz cuánto cuesta esa cruz pues 1500 dolaricos señor 1500 dolaricos oh no es cara ay no señor es cruz es cruz agustín rodríguez lo presenta a mo agustín rodríguez reparación de lavarropas microondas aire acondicionado heladeras en san martín y corrientes ahí está agustín rodríguez el teléfono es el 423688 mo trae el chiste también si soy mo si es la y dentro de un rato empieza el happy hour que le dijo una nalga otra nalga homero que le dijo hey no te pases de la raya no te pases de la raya está llegando barney también con el hospicio de ortopedia san jose técnico el primer barney combo técnico de ortopedia prótesis rafael brambila único prestador de pami habilitado en la costa del río uruguay alquiler atendadores muletas elevan adoros camas ortopédicas en urquiza 2150 ahí está el rafa brambila ahí está ortopedia san jose barney no piensen no piensen en mi yo ya morí era una mujer pero era una mujer tan pero tan vieja que en vez de tener patas en vez de tener patas de gallo tenía garras de heterodáctilo y llega también vamos que todavía nos queda un poquitito de tiempo alguien dejó cerveza en el cenicero nos queda un poquitito de tiempo llega el narrador de la national geográfica auspiciado por ardillas tapizados almohadas alfombras para baño colchados en varias medidas telas para cortinas en varios estilos cortinas ya hechas también barrales y carriles para cortinas ardillas tapizados la diferencia entre poner cortinas y vestir una casa en repeto entre Córdoba y Antártida el narrador de la national geográfica national geográfica presenta el siguiente chiste era una persona tan pero tan negativa que cuando se desmayaba en vez de volver en sí volvía en no este fue el chiste presentado entonces por national geográfica en este show de más de 40 personajes estamos auspiciados como les decía por la acción de Dr. Casillas llega el Pequi ella llega el Pequi la acción de Dr. Casillas que con tu carga de combustible participas de sorteos semanales porque cumple 35 años la agropetrolera sorteos semanales electrodomésticos vouchers para combustibles premios y premios del spot Pequi dale contate un chiste no no pará pará que te voy a contar un chiste no pará no primero le quiero preguntar a ella perdón como te anduvo el escape lindo muy bien lindo lindo ché no escuchá escuchá dice que no en serio le voy a contar un chiste dice que el marido le dice dice que el marido le dice le dice a la esposa todo romántico ahí todo romántico le dice a la germo le dice mi amor dice vos sos vos sos mi droga le dice vos sos mi droga le dice ah que lindo en serio dice en serio le pregunta a la mujer viste si en serio me costa mucho y me está ruinando la vida pará pará uno más uno más con el auspicio metalúrgica Ariel Gallo llega Manolo desde Galicia tanques de agua canaletas cenefas tinglados estructuras para casas portones rejas en avenida vicelibertad 14 y es casi 25 de mayo y dice Manolo es un gusto estar junto a ustedes oye Paco oye Paco que ayer fui a ver un festival de canto pues hombre de canto y por qué no lo miraste de frente coño como estamos con el partido y habría que poner ahí en la tele dale dale en el canal de la tele decime donde carajo está con tu voto creo que todavía no comenzó con el auspicio el patrocinio de Remises José 40 00 42 40 00 42 es el número de Whatsapp de Remises José y acordate que también está el 422 050 422 050 y que nos permite comunicarnos con Remises José ¿qué canal es? no no sé ¿qué canal? ahí está ¿arrancó el partido? bueno no nos queda más tiempo no nos queda más tiempo nos quedaron un montón de personajes afuera no así los chivos yorio gracias por venir de todas maneras gracias amiguitos de él bueno vamos con el partido amigo y nosotros nos encontramos mañana acaba de comenzar chau chau